Estamos con José María Campagnoli, fiscal de Saavedra, un fiscal que empezó a trabajar el caso de la Ruta del Dinero K antes que nadie y inmediatamente fue enjuiciado por la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, en lo que yo dije en aquel momento, era un tribunal de fusilamiento. Yo estuve ahí y era impresionante. Y Campagnoli quedó en su cargo. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, primero una cosa, veníamos contando como varios episodios de la Argentina, digamos, trucha, entre comillas, ¿no? Gente que le cobraba a beneficiar de planes sociales para seguir cobrándolos, que les cobraban además si no iban a una marcha. Bueno, hablamos de Samir. ¿Usted hace cuánto está en la justicia? Sí, yo, bueno, empecé de muy chiquito. Empecé de meritorio a los 17 años. ¿Y cómo está viviendo la Argentina de Cambalache? Bueno, a ver, depende del día. Porque hay días que uno dice, bueno, al fin, la justicia se empieza a poner de pie, empiezan a pasar cosas, ocurren sucesos judiciales que antes uno no se imaginaba que iban a ocurrir, como, no sé, personalidades con mucho poder detenidas, con prisiones preventivas, jueces que dictan sus fallos y que todo el mundo los puede ver, cámaras que confirman los fallos de estos jueces. Es, bueno, todo un juego judicial, procesal, que es muy rico y que la ciudadanía lo puede ver, lo cual es muy bueno, ¿sí? Pero que también, por otro lado, revela, le quita el velo a toda una justicia, a toda una sociedad muy trucha y acostumbrada a lo ilegal, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de causas en trámite, pero vemos que hay casos donde evidentemente cualquier tipo de empresa o de comercio o lo que sea se tenía que hacer a espaldas de la ley. Y parecería que los argentinos nos acostumbramos muy rápidamente a no respetar la ley. Yo tengo la esperanza que todas estas cuestiones empiecen a ceder y que en algún momento veamos, yo vea por lo menos, una Argentina que respeta la ley, ¿no? Que todos respetamos la ley. Ahora, Campagnoli, también en esa Argentina que respeta la ley es necesario que la justicia se mire a sí misma. ¿Para usted esto coincide con este diagnóstico que daba Rosencrantz a comienzos de año de una especie de crisis de credibilidad o de legitimidad que tiene la justicia en la mirada social? A ver, es evidente que la justicia que tenemos hoy no conforma a nadie. Yo soy muy crítico de la justicia, pero también es cierto que hay una justicia que todo el mundo ve y que confunde con el resto de los cientos de magistrados y fiscales y juezas y empleados y funcionarios que silenciosamente hacen un trabajo muy digno, muy eficaz en un montón de rubros que a la gente por ahí no mira. O sea, la gente no está viendo lo que se llama, por ejemplo, la justicia ordinaria, que diariamente se procesan cantidad de casos en 24 horas con la nueva ley de flagrancia, una ley que tiene un poco casi un año y medio. ¿Agarra a alguien infraganti? Infraganti, todo eso que se hablaba de la puerta giratoria, no existe más. ¿Por qué? Porque a la persona que la policía detiene inmediatamente es llevada ante un juez. El juez con el fiscal y la defensa rápidamente se hace un juicio. Eso tiene un alto índice de eficacia en la justicia de Capital Federal, por ejemplo. Hay muchas cuestiones que mejorar, hay muchos casos de corrupción que hoy están en la palestra y que todos podemos ver, todos podemos ver y sacar nuestra propia conclusión. Obviamente que esa dinámica que a mí me molesta tanto de nosotros, de nuestra idiosincrasia, del River Boca, del peronismo, antiperonismo, esa cuestión hace que, de acuerdo a lo que esté pasando, a uno le parece bien y a otro le parece mal. Pero la verdad es que uno puede leer, puede intentar ser objetivo y ver cuáles son las evidencias. Y que lo más importante, que es de esperar que ocurra pronto, es que de una vez por todas se hagan los juicios orales. O juicios orales, públicos, en audiencia pública, donde todos nos vamos a poder enterar de boca de los protagonistas qué es lo que pasó. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y es lo que yo creo que está ocurriendo. Falta mucho por hacer, soy crítico de muchas cosas de la justicia, pero entiendo que empiezan a suceder cuestiones que son alentadoras.